¿Qué es el cáncer de vesícula y viabilidad? Y en toda la gente que vive en los Andes, en algunas áreas más intensamente, en la base por ejemplo, muy alta la incidencia. Y estas enfermedades no tienen importancia en Europa y en Estados Unidos, por lo tanto no se hace investigación. Cáncer glástrico tiene una incidencia y mortalidad extraordinariamente alta también en esta zona. Por lo tanto nosotros tenemos que desarrollar una oncología más acorde con nuestra epidemiología, pero también más acorde con nuestra realidad económica y el acceso que tienen los pacientes a los tratamientos. El Simposio Latinoamericano de la Tratología Oncológica tiene también la misión de agrupar a los investigadores de Latinoamérica. Hay mucha investigación en Latinoamérica que no accede a publicación fuera de Latinoamérica y por lo tanto sus resultados quedan concentrados solamente en el país o en las zonas donde se hizo la investigación. Y siendo un conocimiento, una herramienta que podría ser muy útil para el resto de Latinoamérica, queda desconocida. Entonces ahora tenemos una posibilidad de integración más fuerte, más amplia para los investigadores, para los especialistas que estamos abocados al cáncer de la Tratología Oncológica. Quiero mencionar que en el caso de Chile la mortalidad por cáncer recto, lo mismo que la mortalidad por cáncer de colon, en apenas 18 años se ha duplicado. El cáncer de páncreas en el mismo periodo de 18 años aumentó al 75%. Y es una realidad que está afectando al resto de Latinoamérica también. En Argentina el cáncer de colon, lo mismo que en Uruguay, es muy alto. Tiene una incidencia y mortalidad extraordinariamente en ascenso. Esto, si no tomamos las medidas de precaución, esto puede seguir aumentando aún más. El cáncer gástrico, que es una enfermedad que con medidas relativamente simples podría disminuir, como sucedió en Europa y en Estados Unidos, no ha disminuido acorde con las mejorías de las condiciones sociales que observamos en nuestro país. En el caso de Chile, la mortalidad sigue siendo tan alta como hace 20 años atrás. Esperamos tener impactos importantes en temas de prevención. Podemos prevenir el cáncer de colon, el cáncer de todos los, prácticamente todos los tumores del sistema digestivo, básicamente a través de la educación. Podemos diagnosticar en enfermedades precancerosas estas neoplasias. Por ejemplo, si aplicamos el conocimiento de hacer colonoscopía en los grupos de alto riesgo, podríamos evitar que un pólipo se transforme en cáncer. Y con eso podríamos disminuir significativamente la muerte por cáncer de colon. En el caso de los países de Sudamérica, del Pacífico, la incidencia de cáncer de vesícula está relacionada con la presencia de cálculo. Y entonces, si aplicáramos, hiciéramos ecografías y extirpáramos en forma preventiva la vesícula, podemos evitar el cáncer de vesícula. Y eso está demostrado y probado en Chile. Entonces, tenemos que incrementarla, tenemos que masificar esa forma de prevención. Para el caso de cáncer gástrico, si nosotros hiciéramos endoscopías, más frecuentemente cuando un paciente tiene dolor abdominal, podríamos detectar mucho más cáncer en etapas más precoces de la enfermedad. No llegar tan atrasado como estamos hoy. Por lo tanto, aplicando, difundiendo el conocimiento, podríamos conseguir mejores resultados de distintas formas. En Estados Unidos se dice que, solo si se aplicara en forma adecuada, se pusiera en funcionamiento los conocimientos de los resultados de investigaciones muy fuertes, se podría disminuir en un 20% la mortalidad. Se podrían mejorar en un 20% los resultados en cuanto a terapia. Y esperamos que eso en América Latina sea igual o de mayor magnitud. Por lo tanto, educación para los especialistas es una cosa de tipo fundamental que se va a traducir en un resultado para los pacientes. Sí, es muy relevante seguir investigando en oncología gastrointestinal. Y hay muchos tópicos que, desgraciadamente, no son de importancia para la industria farmacéutica. Debo decir que en Latinoamérica, el porcentaje de investigación independiente de la industria farmacéutica es muy bajo, debe ser probablemente menos del 5%. Es muy bajo lo que los países están invirtiendo en investigación en salud en general. En el caso de Chile, el porcentaje del PIB es cercano al 0,4%. Y, por lo tanto, gran parte de la investigación que se realiza está relacionada con la industria farmacéutica. Pero hay temas, como por ejemplo, quimioterapia para cáncer de vesícula, que es más frecuente en la gente de más bajo ingreso, no es atractivo. Y tenemos que generar investigación en esas áreas. Amplificar la investigación para cáncer gástrico metastásico. Amplificar la investigación para cáncer de colon. Eso son resultados que nos pueden llevar a mejores terapias, a mejorar las terapias curativas en esta enfermedad.